recogiendo cable verdad ubisoft bueno ubisoft ha decidido que ya es el momento de decir que era todo ficción vale y ya sé que mucha gente me va a decir porque me lo decís muchísimo cada vídeo que hacemos al respecto me lo dice mucho la gente y eso es algo que sé y que y que es algo que manejo esa información vale que sí que assassin creed siempre ha sido un juego de ficción y siempre han puesto que está inspirado y que es toma elementos para luego ficcionarlos o sea yo eso todo lo sé pero aquí el punto no es ese el punto es que ellos han dicho desde el minuto uno que ya su que era un samurái y lo han intentado basar en hechos históricos se lo han intentado basar en registros historiográficos reales reales que luego se ha visto que no eran reales vale que luego se ha visto que estaban manipulados y que eran fake en muchos casos vale hay por ahí una de las historias que no hemos contado pero os tengo que decir que no sé qué hora será ahora cuando publique este vídeo no sé qué hora será pero estoy probablemente ahora mismo estoy en directo en mi canal principal con aini hablando de todo este asunto y vamos a comentar esto también uno de los historiadores después de que resultara el tomás lo que es que resultara un historiador fake empezaron los progres gringos de la prensa progre a mencionar y a citar a otro historiador también que es un señor japonés resulta que después se descubrió que este señor japonés lleva un montón de tiempo afiliado al partido comunista y recordad que nuestro partido comunista japonés recordad que llevamos un montón de tiempo viendo que es dentro del partido comunista de japón donde están todos los delirios woke y en donde por ejemplo están las feministas hay un grupo de feministas dentro del partido comunista de japón vale hay un grupo de feministas que hicieron en su momento una campaña muy potente para denunciar el anime ante la onu vale recordad estamos hablando de esa gente pues este señor estaba en este partido entonces a este señor aparte que luego se le vieron vinculaciones con empresas financiadas por todos los fondos de inversión de inversión tipo black rock y todo este tipo de cosas este señor pues es una parte interesada de que la historia de yasuke sea el relato que los progres quieren que sea vale entonces por ahí bueno pues también se le pilló y también bueno pues se le desmintió y hubieron un montón de historiadores japoneses de verdad de universidades que trabajan pues que trabajan digamos con el tema de pues datos y de acontecimientos históricos y dando clase y escribiendo artículos y este tipo de cosas pues diciendo que ese señor también era un poco farsante vale o sea que era un poco no farsante pero si desde luego no era un experto como los progres de la prensa estaban intentando hacerlo pasar muchas gracias claud es mejor un saludito muchas gracias claud es enorme para ti total que que ha pasado ahora que ubisoft ha decidido a que ya era momento de hacer un comunicado y desbaratar desajustar y desquiciar por completo a la prensa progre de vídeo juegos cosa que me parece bien y aquí bancamos a ubisoft vale haciendo un comunicado pidiendo unas pseudo disculpas tampoco es que sean disculpas de verdad vale o sea son en plan hay pero es que nosotros siempre hemos hecho juegos de ficción si siempre habéis hecho juegos de ficción pero nunca hasta este momento habíais dicho es un personaje real que sí que yasuke es un personaje real pero no era samurái ese era el punto que vosotros queríais hacer pasar como un dato real y que ha llegado a este debate que se ha alargado tantísimo en el tiempo y que además que no era necesario vamos a ver podías haber dicho yasuke hay como han acabado reconociendo es un tema de debate que yasuke sea samurái es un tema de debate spoiler no es un tema de debate para la gente seria no es ningún debate vale no era samurái y punto sea poneros como queráis pero bueno han llegado a dar digamos han dado ese brazo a torcer vale el caso es que lo que vamos a ver ahora es estamos en este punto vale en este punto con toda esta historia estamos en este punto han pasado más cosas que las vamos a ver en directo probablemente cuando se estrena este vídeo en este mismo instante estaremos en directo en el canal principal hay ni y yo con todo este asunto vale si no es ahora es dentro de un rato porque es a las 11 a las 11 y media de canarias 12 y media de la península o sea de españa vale de la península ibérica así que mirar echarle un vistazo porque estaremos ahora mismo con todo este asunto con todo lo que ha pasado viendo punto por punto y momento por momento todo lo que ha ido sucediendo sobre todo en estos últimos días a raíz de las disculpitas de disculpitas hay perdona perdóname por favor japoneses no os enfadéis conmigo que yo solamente soy yo solamente soy una desarrolladora multimillonaria a la que todo el mundo está todos los progres están defendiendo bueno vamos con la historia de las disculpas acompáñenme a ver esta historia de disculpas que antes ajustado un poco antes baratado y desquiciado como dije antes antes quise ha dado un poquito a la prensa progresó lo vamos a ver mañana vale porque es que literalmente ahora mismo a día de hoy hay un montón de artículos ya escritos a lisa mercante ha estado escribiendo artículos en kotaku al respecto y un montón de los sospechosos habituales fundadores de sweet baby y todos estos que están en twitter berreando literalmente berreando y llamando a los japoneses racistas vale eso es la última 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 actualización de aquí a mañana no sabemos qué puede pasar por lo tanto bueno lo vamos a estar viendo todo pero de momento vamos a ver nada más que las disculpas de ubisoft dale leti el equipo de desarrollo de esas en script shadows responde a las que dice el hoy hola vicky entonces hoy no hay stream con el sujeto que tiene la nariz más adelantada que la cara si dentro de una hora creo que lo tienes fijado tanto en youtube como en twitter y cas de los jugadores japoneses y afirma que el estatus de samurái de yasuke es un tema de debate y discusión en respuesta a la ola de reacciones absolutamente masiva esto es lo que se ha conseguido hasta ahora sea que ellos lleguen a asumir que lo de que yasuke es un samurái es un tema de debate y discusión vale esto es lo máximo que yo creo que vamos a conseguir de esta gente pero bueno algo es algo quien no se consuela día de hoy es porque no quiere dirigidas hacia los jugadores de la tierra del sol naciente el equipo de desarrollo de ubisoft que actualmente trabaja en esas en script shadows se ha disculpado por el hecho de que algunos elementos del material promocional del juego han causado preocupación dentro de la comunidad japonesa como se informó anteriormente y fue cubierto ampliamente por el colaborador de bsc cider hype en nuestro canal de youtube la próxima entrega de la serie de ficción histórica de larga trayectoria de ubisoft ha provocado la ira de algunos jugadores japoneses debido a los errores históricos y culturales muy notorios observados a lo largo de su producción estos incluyen varios edificios es que ahora los japoneses se están dando cuenta de lo que es el progresismo están dando cuenta y no les gusta nada porque si hay alguien celoso de su cultura esos son los japoneses vale no pueden o sea no no se jode con su cultura ellos sí pueden joder con su cultura pero los demás pues ellos lo entienden como una falta de respeto porque sí que es verdad que ellos también lo hacen con las culturas de los demás vale pero siempre es desde un tono de humor o desde un tono pues de verdad digamos honorando a otras culturas vale el caso es que sí que es verdad que con con su cultura es una cosa que se toman muy en serio sabes y es una cosa como que ellos la vinculan mucho al honor la vinculan mucho a la tradición la vinculan mucho pues a esas costumbres ancestrales de honrar a pues a las personas importantes para ellos entonces obviamente se están dando cuenta que esta parte del progresismo al menos la parte esta que tiene que ver con los videojuegos y tal pues como que no les tiembla el pulso a la hora de cambiar cosas y a la hora de modificar los datos que sustentan esas cosas que se han inventado ese es el problema aquí el problema no es ya yo estoy harta de decirlo a mí todo el rollo de mezclar la cultura afroamericana con el rollo japo siempre me ha gustado tengo cero pegas con eso cero pegas yo no soy sospechosa de que no me guste ese tipo de mezcla me encanta de siempre vale el caso aquí es que ellos han estado diciendo que se basan en unos una serie de datos reales y esas fuentes son falsas nada más y es que no pasa nada o sea simplemente ellos han le han dado bola le han dado poder de modificación por ejemplo la página de wikipedia le han dado ese poder de modificación para sustentar una pedrada suya que a ellos les ha dado porque porque se han empeñado en decir que es real cuando simplemente podrían haber dicho ellas su que no es un samurái pero nosotros lo hemos hecho samurái punto se acabó y nadie se hubiera cabreado vale a lo mejor algún que otro japonés si se hubiera cabreado porque pues oye están estás poniendo a un nivel pues que no fue y estás rebajando al resto de japoneses yo sólo entiendo yo vuelvo y repito yo son muy celosos de sus tradiciones seguramente algún japonés hubiera se hubiera molestado hubiera lo hubiera percibido como una falta de respeto no pero desde luego está basado en la ficción nosotros lo hemos hecho samurái porque bueno pues hay esa idea de que ya su que pues pues como que hay esa idea no hay como esa leyenda urbana bueno pues le vamos a dar bola esa leyenda urbana vale ok no pasa nada si es que cero pegas con eso nadie tiene problemas con eso el problema es que tú digas que eso es real y que las fuentes que aportas fuentes porque por ejemplo tomás lockley esto es una cosa que yo no sabía tomás lockley colaboró directamente con ubisoft para hacer este juego vale o sea yo eso es algo que no sabía yo pensaba que los progres de ubisoft habían tomado como fuente los libros de tomás lockley pero es que tomás lockley trabajó con esta gente o sea es que es así de fuerte entonces claro si tú manipulas la historia a tu conveniencia te pones a editar entradas de wikipedia a tu conveniencia para apoyar para para digamos para sustentar un relato que te has inventado o que te has inventado no que te lo has inspirado que te lo has digamos que has fabulado con algo que tiene una base real pues eso no es honesto eso no es honesto eso es mentir mentir directamente y ahora te salen con que bueno es un tema de debate no es tan no es tan tema de debate vale no es tan tema de debate dice fedex hola vicky porque no podrían hacer un samurái japonés claro es que esa es otra también esa es otra dice es como que mañana se hacen asas is creed argentina y ponen un caucho senegalés es que esa es otra cada vez esa es otra yo entiendo también la parte de los japoneses que dicen y no podía ser un japonés bueno también ellos se escudan en que la compañera ninja pues es japonesa vale se escudan en eso vale entonces es como que tampoco hay mucha salida por ahí porque el coprotagonista que tiene según ubisoft el mismo protagonismo que yasuke vale la chica que es japonesa entonces claro tampoco te tampoco ese argumento puede ir mucho más allá sabes en el juego que presentan una arquitectura china en lugar de japonesa un sirviente representado sentado en el mismo escenario que el propio oda nobunaga un acto que habría sido visto como una falta de respeto masiva y resultó en la ejecución del sirviente y por supuesto la insistencia en que el trasplante africano histórico conocido como yasuke no era sólo un sirviente de nobunaga sino un samurái en toda regla en respuesta a esta indignación constante pero es que fijaos fijaos una cosa hay una cosa que a mí sí que me parece de apropiación cultural pero pura y dura que es lo que ha hecho ubisoft vale y es que en uno de los comentarios no me acuerdo al principio salió no sé si esto venía de un podcast seguro que hay ni mañana nos lo dice bien vale uno de los comentarios es que ellos querían tener su propio samurái vale que ellos querían tener como como americanos querían tener su propio samurái no me acuerdo esto proviene de ubisoft pero no me acuerdo quién fue quien lo dijo vale ya me perdonaréis esto es real lo podéis buscar vale que es algo una unas declaraciones que hicieron no sé si en un podcast en una entrevista no recuerdo ahora vale su propio samurái claro pero es que yasuke no era afroamericano yasuke era africano no afroamericano es como pero es que ni siquiera sabes ni si si es como no es que queremos vernos representados nosotros los gringos nos queremos ver representados queremos tener nuestro samurái gringo vale bueno eso lo entiendo yo eso lo entendería si yasuke si yasuke fuera afroamericano pero no es afroamericano es africano es que no tiene sentido y eso sí que me parece en plan en plan como para venderlo como para venderlo como algo americano sabes como como es que nosotros nos queremos ver ahí pero es que es que yasuke no era afroamericano sabes yasuke era africano eso es algo que no 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 entiendo no entiendo el punto de esas declaraciones tío equipo de desarrollo de sadows recurrió a la cuenta oficial de twitter del juego el 23 de julio para disculparse por haber causado ofensa y también para defender su visión creativa en primer lugar queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por todo vuestro apoyo a la dice yante chor más allá de eso porque tenían que meterle por la cara a la gente la aseveración de que yasuke era bisexual esa es otra esa es otra que sí que entiendo que desde hace mucho tiempo esto es algo que te dirán que te dirán los defensores no que durante mucho tiempo pues los assassins creed como que el la orientación sexual da igual si te gusta un personaje y tú eres es de tu mismo sexo pues da igual y esto es algo que no sería nuevo en este asasins creed claro pero es que si tú me estás diciendo que ese personaje era es un personaje basado en la historia real vale y también que es bisexual colega ya es como un poco demasiado es como un poco mucho o sea es afroamericano porque es nuestro samurai por lo tanto es afroamericano y además es bisexual es como hostia tío es que eso es un montón eso es un montón de inventiva eso es un montón de sabes ya que el personaje se supone que es un personaje que existió sabes lo que es la primera vez es que creo recordar recordar que lo que sí que es la primera vez es que sea un personaje histórico jugable si me estoy equivocando me me corregís vale que sea un personaje histórico un personaje que existió ya con el que tú puedas jugar vale en el en el juego vale eso creo que sí es lo que por primera vez hace pero claro te has inventado te has inventado absolutamente toda su todo su toda su identidad ese es el punto la serie es assassins creed que ya tiene su propia historia que abarca casi 20 años comienza el extenso comunicado del equipo a lo largo del tiempo hemos explorado varios escenarios periodos de tiempo y personajes desde un asesino durante la tercera cruzada hasta un vikingo en la inglaterra del siglo noveno y muchos más para muchos de los miembros de nuestro equipo crear un juego de assassins creed ambientado en el japón feudal ha sido un sueño largamente acariciado continuó desde el anuncio de assassins creed shadows hemos recibido muchas reacciones positivas pero también algunas críticas incluso de ustedes nuestros jugadores japoneses compartimos su pasión por la historia y respetamos profundamente su cuidado de la integridad histórica y cultural de su rico patrimonio nos gustaría abordar algunos puntos para aclarar nuestras intenciones y decisiones creativas y entonces los edificios chinos los edificios de órdenes arquitectónicos chinos en japón esto que ubisoft eso que la espada de one piece eso que ubisoft es que claro es que nosotros somos unos enamorados de la cultura japonesa y de la historia japonesa pues mira pues te hemos pillado un par de cosas no imágenes que tienen copyright creo recordar también imágenes con copyright o imágenes con kanjis que no quiere decir absolutamente nada o que dicen otras cosas que no tienen nada que ver o que directamente son caracteres que parecen kanjis pero no son kanjis sabes es que es muy fuerte todo eh dice fedex se imaginan cómo se hubieran puesto si eras a sins creed áfrica y el protagonista era un inglés hetero blanco cis bueno no te lo imagines eso pasa con recién evil 5 no te lo imagines vete a ign y buscas el artículo de por qué no se puede hacer recién evil 5 remake a día de hoy y ahí vas a encontrar todas vas a encontrar lo que acabas de decir ahora mismo en este mensaje literalmente comenzando con sus esfuerzos generales de autenticidad el equipo explicó hemos puesto un esfuerzo significativo en asegurar una representación inmersiva y respetuosa del japón feudal sin embargo nuestra intención nunca ha sido presentar ninguno de nuestros juegos de assassin's creed incluido assassin's creed shadows como representaciones reales de la historia o personajes históricos en cambio nuestro objetivo es despertar la curiosidad y alentar a los jugadores a explorar y aprender más sobre los escenarios históricos en los que nos inspiramos assassin's creed shadows está diseñado ante todo para claro pero si una persona va claro es que esto es muy divertido vale porque una persona gringa o inglesa va a la wikipedia y encuentra un artículo que dice que yasuke era samurai y si se queda con eso pues ya está yasuke es samurai y dentro de unos años en una conversación con japoneses en las redes sociales por ejemplo le va a jurar y perjurar que yasuke era samurai y el japonés va a decir no no era samurai eso es mentira y entonces le va a acabar llamando racista que es un poco la idea que va a quedar es la idea que va a perdurar ese es el punto que han tenido que manipularlo para que parezca verdad y es que eso es deshonesto eso hay que hay que señalarlo como un como una mentira como la mentira que es sin más en un videojuego entretenido que cuenta una historia cautivadora ambientada en el japón feudal añadieron nuestro equipo colaboró ampliamente con consultores externos historiadores investigadores y equipos internos de ubisoft japón para fundamentar nuestras decisiones creativas a pesar de estos esfuerzos constantes reconocemos que algunos elementos de nuestros materiales promocionales han causado preocupación en la comunidad japonesa por ello pedimos disculpas sinceras todo el material del juego presentado hasta ahora algunos materiales promocionales yo creo que se refieren a lo del edificio el edificio de arquitectura de arquitectura china y los a todos aquellos carteles que los vimos que tenían como caracteres inventados creo que se refieren a eso o a la espada de one piece quien sabe ahora está en desarrollo y el juego seguirá evolucionando hasta su lanzamiento aclararon los desarrolladores basándonos en las críticas consultivas lo que sucedió ahí fue michi que se tumbó en el teclado vale que hemos recibido continuaremos con nuestros esfuerzos hasta poner este juego en sus manos y más allá también queremos aclarar que si bien hemos consultado a muchas personas durante todo el proceso de desarrollo ellas no son responsables de ninguna manera de las decisiones que tome el equipo creativo en beneficio de la jugabilidad no seáis no acoséis por favor no acoséis al okli y al otro al señor chino al digo al señor chino al señor japonés del partido comunista japonés vale por eso dije chino por comunista no los acoséis vale no seáis malos con ellos que no tienen la culpa de nuestras cagadas y el entretenimiento afirmó el equipo de esa dos en consecuencia solicitamos respetuosamente que ninguna crítica sea dirigida a nuestros colaboradores tanto internos como externos en cuanto a las libertades creativas e inspiraciones históricas del juego en particular las relacionadas con yazuke el equipo afirmó si bien nos esforzamos por lograr la autenticidad en todo lo que hacemos los juegos de esas en script son obras de ficción inspiradas ahora son obras de ficción ahora es ficción ahora que ojo que sí que es verdad que todos los asas inscrit tienen el cartelito que es ficción pero concretamente en este caso se juró y se perjuró y mañana lo vamos a ver con todas las todas las capturas de todas las veces que han dicho que yazuke fue un samurái de hecho es que esto es muy fuerte de hecho la propia embajada de brasil afirmaba que yazuke era un samurái un samurái de pleno derecho entonces por ahí pues bueno ha habido un intento de manipular la historia ahora de repente es ficción vale dice alan dave es como si hagan un assassins creed en la independencia de chile y cambien la etnia de bernardo o higgins de pelirrojo a n palabra chile no perdona hacen eventos y personajes históricos reales desde sus inicios y la señora de los libros lgbt exactamente otra de los consultores históricos historiadores que ha tenido está este proyecto ha sido una señora que se dedicaba a ver el lgbt de los samuráis vale como dato es un dato importante muchas gracias sergio la serie se ha tomado licencias creativas e incorporado elementos de fantasía para crear experiencias atractivas e inmersivas la representación de yazuke en nuestro juego es un ejemplo de esto su vida única y misteriosa lo convirtió en un candidato ideal para contar una historia de assassins creed con el japón feudal como telón de fondo si bien yazuke es representado como un samurái en assassins creed shadows reconocemos que esto es un tema de debate y discusión es un tema de debate y discusión vale a lo mejor no es tan debate y discusión sabes a lo mejor esto no es tan debate y discusión como vosotros queréis hacerlo pasar ahora o sea esta es la recogida de cable bueno puede ser un tema de discusión bueno a lo mejor no es tan tema de discusión sabes a lo mejor los japoneses y los historiadores japoneses de verdad lo tienen bastante claro sabes hemos entretejido esto cuidadosamente en nuestra narrativa y con nuestro otro personaje principal el sinobi japonés naoe que es igualmente importante en el juego nuestros protagonistas duales brindan a los jugadores diferentes estilos de juego para finalizar su declaración el equipo aseguró a los jugadores japoneses valoramos enormemente sus comentarios y los alentamos a que sigan compartiendo sus opiniones con respeto si bien entendemos que cumplir con las expectativas de todos es muy difícil esperamos sinceramente que cuando assassins creed shadows se lance el 15 de noviembre los jugadores en japón y en todo el mundo aprecien la dedicación el esfuerzo y la pasión que hemos puesto en él pues vamos a ver qué es lo que está sucediendo porque estos son de los pasados cinco días con toda esta controversia aquí estáis viendo pues parece que no parece dice ahí ni parece que no se lo están tomando muy bien parece que las disculpas no han servido de mucho supongo que mentirles a los accionistas no es una buena idea vale aquí estaría un poco como estaba subiendo ubisoft hasta hace cinco días y a partir del día 19 de julio pega pues está bajada vale esto es en cuanto a los accionistas en cuanto a las acciones ahora mismo cómo está a día de hoy porque esto es el día 23 vale hoy estamos a 24 ayer estaba en este en este punto que veis aquí vale y otra de las cosas curiosas que y otra de las reacciones que está sucediendo con todo esto aquí tenéis las disculpas en japonés de ubisoft japon que nos dice ahí ni por aquí los japoneses están añadiendo notas de la comunidad al comunicado de ubisoft añadiendo links donde desde la compañía venden el mensaje con históricamente real tras el gaslighting de los medios contra los japoneses que ya os digo que lo que está sucediendo ahora con la prensa es que no es que esto siempre ha sido una cosa de ficción y es como vamos a ver pero que vosotros mismos lo habéis vendido como que ya su que era un samurái vale es bueno por aquí tenemos algunos vale dicen los juegos de la serie assassin's creed no fueron creados con el propósito de recrear hechos o figuras históricas pero en una entrevista el personal de desarrollo dijo la precisión histórica ha sido confirmada tenemos toda la información aquí dice preguntar a grok que te voy a preguntar creo cuéntame sobre las notas de la comunidad al comunicado de ubisoft a ver qué dice grok ubisoft ha respondido a las preocupaciones sobre la precisión histórica nasa sins creed sados pero hay evidencia directa de que hayan vendido el personaje y asuke como históricamente real después de acusaciones de gaslighting contra los medios japoneses creo que grok se ha ido grok se le ha ido un poco la olla hoy me hoy grok me ha llamado feminista esto es lo tenéis en twitter seguirme en twitter para que os echéis unas risas dice podo uy lo del tema de discusión experimento sociológico un clásico en la izquierda cuando intentan meter un relato y se les pilla con las manos en la masa eso y lo de decir que vas a donar el sueldo de diputado cuando te acabas de montar un partido ya son clásicos modernos totalmente totalmente dice bueno tenemos toda la información que necesitamos para reconstruir cómo era japón en el siglo 16 está bien descrito estos son frases literales que ha dicho ubisoft vale que le están poniendo las notas de la comunidad los japoneses al comunicado vale dice realizar investigaciones suficientes y comprobar los resultados con expertos juego basado en la historia históricamente fiel la gente ha dicho cosas como representa fielmente personajes y acontecimientos históricos reales de la época por lo tanto este mensaje contradice declaraciones anteriores realizadas por el personal de desarrollo vale aquí estarían las notas de las notas de la comunidad en japonés vale otra nota dice el tema ella su que ha estado en el punto de mira pero ese no es el único además de su postura como empresa que crea obras históricas está bajo fuego por el tema de una empresa que incumple al crear obras utilizando materiales plagiados fingir uno fingir ser un hecho histórico el equipo de desarrollo ha hecho declaraciones como retratar fielmente personajes y eventos históricos en entrevistas y otros eventos dos infringir los derechos de autor etcétera y responder de la forma deshonesta al autor no sé no sé qué porque no lo veo con la flecha del shakigara gun corpse utilizada sin permiso vale me imagino que será algún tipo de imagen vale que hayan utilizado sin pagar los derechos de autor para el material promocional vale dice robo de la espada de one piece aquí está vale todo el tema que ya vimos y aquí hay un sitio con todo el resumen vale de las de estas notas de la comunidad y este sería la nota de la comunidad que acabamos de ver en japonés vale esto es un poco cómo está la situación en este momento y cómo se lo están tomando los japoneses que yo creo que nada bien no se lo están tomando nada bien y sobre todo pues esto de que ahora mismo hayan un montón de artículos que esto ya lo veremos mañana vale con el en el directo que voy a hacer con hay ni mañana que será hoy para los que estáis en youtube viendo este vídeo ahora será hoy en un ratito abriremos directo hay ni yo para que veamos todas las cuestiones de la prensa de la prensa que ha reaccionado a estas disculpas entre comillas de ubisoft vale así que nada chicos ahora sí le damos al out y